Annette Miller es la fundadora de la organización Sin Fines de Lucro, Unity in the Community, la cual inició en el 2014 en la ciudad de Midville. La señora Miller me dice que tiene un don que le ayuda a saber cuando alguien necesita de su ayuda. Yo noté que había una división en mi comunidad. Eso me influyó a ser una forma de unión, especialmente en la comunidad norteamericana, porque quiero que todos seamos unidos, sin importar quiénes somos y de dónde vengamos. Annette me dice que ella estaba conviviendo con personas latinas, pero no entendía el español. Fue eso lo que la motivó a enseñarles inglés para poder comunicarse mejor con ellos. Empecé enseñándoles inglés y después quería ayudarlos a conseguir sus documentos legales. Quería ayudarles en todas las cosas importantes como su ciudadanía y su estatus legal. Annette ayuda con clases de ciudadanía, matemáticas e inglés. Por ejemplo, aquí les está enseñando cosas sobre Thanksgiving. So while we're talking about Thanksgiving, one of the reasons that we have Thanksgiving... Tú eres mi sweet angel. Y dice ella, no, no digas así. Le digo sí, porque tú eres mi ángel aquí en la tierra. Beatriz Peralta fue la primera estudiante de la señora Miller. En la asociación que ella tiene, yo soy la primera latina que se hizo ciudadana. Pareciera que estas dos mujeres no tienen mucho en común, pero el destino las unió para cambiarle la vida a más familias hispanas. Empezó a llevar desayuno y llevaba como un pequeño pizarrón y empezó a dar clases ahí de inglés. They started cooking the pancake breakfast. Annette me dice que después de varias clases en el vecindario, Beatriz y su hermana se ofrecieron a preparar la comida mientras ella enseñaba el inglés. Y eso la sorprendió porque con lo poco que ellas tenían, se ofrecían a cocinar para toda la vecindad. Annette es el ángel de los venezolanos. Yolanda Mendoza Andrade vino a los Estados Unidos desde Venezuela sin saber el idioma ni conocer mucho sobre el país. Ella quería ayudar a otras familias, pero no tenía los recursos. Y conocer a la señora Annette le ha dado esa oportunidad. Yolanda me dice que Annette ayuda a familias indocumentadas que necesitan ropa, sábanas, colchones, artículos de higiene personal y comida. Annette me dice que siempre tiene los brazos abiertos para cualquier persona que la necesite y espera que con su fundación pueda cambiarle la vida a otras personas. Annette continuará siendo un ángel para comunidades hispanas en Utah, pero ella dice que esto es solo el comienzo y espera que otras personas se unan a ella para apoyar a todos sus hermanos. En la ciudad de West Jordan, Diana Villa, Noticias 32.